¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Tranquilo! ¡Entradore! ¡Suscríbete! ¡Tenés que meter en el medio, vosotros! ¡Pравa, apróbalo! ¡Te s supplying! ¡Te s弦! ¡Esparte jeu en schifo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Chiro! ¡Aluque! ¡Ayudalo! ¡Ale! ¡Hay que bajar! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Lito! ¡Lito! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡La segura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Eh, Mara! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Petazo! ¡Vengalo! ¡Buen! 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 ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, la concha de tu madre! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale, boludo! ¡Gracias! 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 ¡AYE, DotTmetros! ¡Mimá! ¡Mimá! ¡Todas, todas, todas! ¡Eh! ¡Dale, sacané! ¡Dale, sacané! ¡Dale! ¡Dale! Ahora volvé Ahora si, si queré ¡Voy a bajar! ¡Dale, sacané! ¿Por qué? ¡Dale! 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 La primera Luqui, la primera Luqui, tranquilo, 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 Luqui, hola sui Luqui. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.